El asesor de la cadena del Marañón Región Sur ha dado a conocer que realizan trabajos en el proyecto para financiamiento por la cooperación suiza. En este momento estamos ya terminando de preparar lo que es un proyecto el cual va a ser entregado para una posible financiación por la cooperación suiza para el desarrollo, verdad, OSUDE. Este proyecto lo que se pretende es el fortalecimiento de las capacidades de más de 3.000 productores, miembros de la cadena del Marañón, en temas de producción, procesamiento y comercialización. Así también que tiene como ejes transversales el tema de la inclusión de género y la inclusión de jóvenes a la cadena, verdad, para poder potenciar lo que es este rubro. Este proyecto se pretende ejecutar en 2023 y parte del 2024. El día jueves 15 estaremos haciendo lo que es la firma del acuerdo marco de competitividad de la cadena, que es lo que le va a dar la legalidad a la cadena ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Nos estará acompañando la doctora Laura Elena Suazo, la ministra de la SAC, y también durante ese evento vamos a hacer la entrega formal a la cooperación suiza de este proyecto que estamos terminando. El jueves 15 de diciembre estaremos reunidos en el Hotel Gualiqueme a las 8.30 de la mañana con la ministra de la SAC y también la gente de la cooperación suiza para hacer la firma del acuerdo marco que le da legalidad a la cadena. Con este proyecto se busca unir a este rubro para poder abastecer el mercado internacional. Exactamente, ese es el objetivo principal, el tema de asociatividad, de organizarnos, ya que actualmente el mercado es insatisfecho, el mercado mundial del marañón, y se tienen bastantes clientes a los que no podemos cumplirle por el tema de producción primaria. Entonces lo que estamos buscando con esto es fortalecimiento de la producción primaria, de que Honduras pueda exportar más semillas de marañón a los mercados internacionales. Al menos dos meses de trabajo les ha llevado a poder plantear dicho proyecto. Nosotros estamos trabajando en este proyecto desde hace aproximadamente dos meses, ¿verdad? Y lo hemos estado socializando con la Junta Directiva de la Cadena de Marañón, así como también la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Productores, Precesadores y Comercializadores de Marañón, ANAPROCOMA, para poder tener el visto bueno y que sea presentado al personal técnico de COSUD, al oficial de programa en este caso. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa.